Terminando Open Data Day, ¿qué opinas del evento? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que dejar de hacer? ¿Qué opinas de la participación del IFAI el día de hoy? Muchas gracias por venir aquí todo el equipo. Pues a mí me gustó muchísimo el evento, conocimos a muchos periodistas que están muy interesados en el derecho de acceso a la información y ahora lo que nos interesa es darles seguimiento porque apenas tuvimos un poquito de tiempo para enseñarles el tema pero creo que todavía falta como darles seguimiento para las dudas, para que reutilicen la información, etc. Fantástico, muchísimas gracias, nos vemos el siguiente año.